Marcado por la austeridad y un homenaje al fallecido concejal Flavio Rossi, se desarrolló la ceremonia de sesión solemne por el 133 aniversario de la Municipalidad de Iquique. En ella se distinguió a más de 30 funcionarios municipales por cumplir años de servicio en la Corporación Edilicia. La más destacada fue María Inés Videla, receptora del primer funcionario de policía local, quien cumplió 40 años de labor en el municipio. Para mí ha sido un orgullo, yo desde que llegué a esta Municipalidad me puse la camiseta. Yo amo la Municipalidad de Iquique y ya en este momento, el rato ya estoy tramitando ya para mi jubilación, o sea, me voy con harta pena, pero contenta de haber cumplido una buena etapa, voy a dejar muchos amigos y satisfecho de todo lo que yo contribuí a esta ciudad. Pero sin duda, el momento más emotivo de la sesión fue cuando se nombró hijo ilustre póstumo al fallecido concejal del Partido Socialista, Flavio Rossi. Un homenaje que fue recibido por quien fue su esposa, Gloria De Luqui, y sus hijos, Irina y Fulvio. Conociendo a mi padre como lo conocía, él estaría tremendamente feliz y orgulloso de este reconocimiento, porque quería mucho Iquique. Todo lo que hacía no lo hacía esperando nada a cambio, ninguna retribución, era un hombre generoso y solidario por su propia naturaleza, pero creo que se sentiría muy feliz, muy pleno. Para las autoridades municipales, este fue un merecido reconocimiento, a quien dio un ejemplo como persona y como político. La verdad que hasta los últimos días siempre estuve aportando, cuando, no sé si ustedes alguna vez vinieron al consejo, pero cada vez que a él le tocaba partir sus minutos, él partía como con cinco minutos cívicos. Ya todos nos enseñaban algo nuevo. La verdad que yo lo conocí durante un año y medio, pero aprendí a valorarlo porque a pesar de que podemos pensar muy distinto, el fin último que es nuestra ciudad, la verdad que lo unió en muchos proyectos. Yo creo que tenemos fuertes diferencias y siempre las tuvimos con Flavio Rossi, por lo que él en su minuto demostró un apoyo contundente, macizo, a la alcaldesa Duot, pero no puedo dejar de no reconocer al ser humano, a Flavio el hombre, el defensor de los derechos humanos. Y en ese contexto creo que se lo tiene muy merecido. Él fue un aporte a la sociedad iquiqueña. Poco tiempo que yo logré conocerlo, principalmente como concejal, siempre deja un legado. Yo creo que eso tenemos que seguir a pesar del pensamiento político diferente que pude haber tenido. Yo creo que siempre nos unió el desarrollo de Iquique y nunca se opuso a eso. Es el legado y siempre poder discutir y poder plantear, a lo menos tirar los temas a la mesa y poder analizarlo y después llegar a un consejo. Yo creo que eso es lo que nos hace falta hoy en día y ojalá que así sea en el futuro también en el Consejo Municipal.